Y así todo lo que quieras. No os creo, no os creeré nunca. ¿Por qué? Porque vuestra vida os pertenece solo a medias. Ser libre y estar a tu lado es lo que yo quiero. Ponto el precio. No conceda tanta importancia a las travesuras de un amante. No es mi amante, es mi modelo nada más. Entonces, ¿por qué está usted así? ¿Cómo estoy? Yo juraría que más triste que su modelo. Figuraciones suyas. Perdona. Hola, Leonardo. Creí que no venías. No sé. Quizás lo mejor hubiera sido no haber venido nunca a esta casa. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Largo. ¿Tú te quedas? Sí. Haces bien. A veces me olvido de que te encontré en la calle. Déjale. No le harás caso. Es muy humano tener celos. Pobre diablo. Ni siquiera comprende su sitio. Yo no te ofrezco un trono de barro, sino compartir conmigo mi poder y mi riqueza. Dominar sobre todas las mujeres de la corte. Dominar sobre todas las mujeres. Tú eres lo que yo he hecho de ti. No te conozco. Si no eres mi obra, ¿por qué has pedido? Para despedirme de ti. ¿A dónde vas? A Preslavia. Ahora vendrán por estas cosas. De modo que le creíste. ¡Imperia! Si supieras cómo te he esperado. Separémonos como buenos amigos. Así tendrás mejor recuerdo mío. No te irás de mirado. Te necesito, te deseo. Juntos podemos dominar el mundo. Solo me perdería. Mi decisión está tomada. Nadie puede cambiarla. ¿Ni tu hija? Ni mi hija. Un día cuando te conocí, tuve el presentimiento de que tendría que escoger entre ella y mi ambición. Y elegí. ¿Sin que te importe lo que sea de Dorina? Hubiera vuelto a recogerla si no tuviera horror a mi padre. Al ambiente míseo en que he vivido. Yo le enviaré dinero para que nada le falte. Le faltas tú. No es bastante. Hay que vivir. Tú me enseñaste a pensarlo. Adiós. Buenas noches, señorita. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? No se asuste. No se trata de un secuestro. ¿Quién puede interesarse por una mujer sin importancia? ¿Sin importancia? Entonces no aspiráis a poner en peligro la tranquilidad de la corte de todo un país. Como broma es suficiente, señor. Dígame lo que desea o déjeme seguir mi camino. Os dejaré. Pero habéis de prometerme dejar a vuestra vez al príncipe Florencio de Presal. Ah. ¿Es usted uno de los policías encargados de velar por la virtud del príncipe? ¿Le envía a Leonardo? ¿Vuestro amigo el escultor? No. Pero si ese hombre os quiere, si es igual a vos, vivid como se vive, entre gozos y penas. Ni os aconsejo, ni os aparto de su camino. Pero del príncipe, habéis de dejarle para siempre. ¿Por qué? El príncipe, precisamente por serlo, tiene graves deberes que cumplir. No hagáis aún más difícil su camino. ¿Conoce usted el mío hasta llegar aquí? No, ¿verdad? Si lo conociera, no me pediría que renunciara a lo que el príncipe significa. Solamente quise daros un consejo. No sé quién le autorizó a darlo. Ni le escucharé. Suponed que os hablo en nombre de alguien que os admira desde que vio vuestra estatua y no tuvo ocasión propicia para dirigiros la palabra. Parad. No creéis ofenderos con mi admiración. En fin, sois libre de decidir. Pero no culpéis a nadie si elegís el mal camino. En todo caso, nunca le culparé a usted. Si alguna vez llego a saber quién es. Perdonad, señora. Pero tened por cierta una cosa. Por muchos años que viváis en Preslavia, nunca cruzaréis las puertas del Palacio Real del brazo del príncipe Florencio. A su lado es muy difícil llegar a ser una tiberri. ¡Mira! ¡Mira! ¡Harle! ¡Imperia! Bienvenida, Preslavia ¿Y Florencio? De haberte supuesto tan hermosa, no hubiera resistido a la tentación de venir Demasiado halagador para ser cierto Espera un momento, voy a avisar a Florencio que estás aquí ¡Dejadme! ¡Tengo que ver al príncipe! ¡Hay orden de que no pase nadie! ¡Que me dejéis, Diego! ¿Quién sois vosotros para tocarme? ¡He de ver al príncipe ahora mismo! ¡Cálmese, señora! ¡Cálmese! ¡Ahora mismo! ¡Y decirme que tengo! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! Yo sé quién eres tú Imperia ¿Te llamas Imperia? ¿Sí? El príncipe ha traído una estatua tuya Pero tú eres más bella Mucho más Dejadla No querrás oír mi consejo Pero deberías hacerlo Aléjate de aquí Esta casa está maldita En ella se esconde todo lo abyecto e inconfesable que puede haber en la corte ¿Y a mí qué me importa todo eso? Un día Cuando eran otros los que habitaban esta casa Yo fui su dueña Yo fui su dueña Y hoy no me dejan ni entrar Y quieren alejarme hasta del país Pero no lo conseguirán No Veré al príncipe Y me huirá No callaré mientras saliente ¡Soltadme! ¡Otra vez, maestra! ¡Otra vez, príncipe! ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que no quiere verte a nadie? ¡No, dejadme! Tengo que hablar con él ¡Soltadme! ¿Quieres a esa mujer? ¿Por qué llora? No te impresiones por tan poca cosa Pobre vieja Florencio te espera ¡No, dejadme! Imperia Te aguardaba con impaciencia ¿Pero por qué no hablas? ¿Te ocurre algo? Nada Llegó cuando los criados se expulsaban una vez más a la maestad Y sin duda Le ha afectado Debieron evitarle esa vergüenza Como mujer me ha domido ¿Quién es? Una vieja cortesana Fue famosa en la juventud de mi padre Pero no se resigna a vivir sin intrigas He mandado expulsarla varias veces de Preslavia Pero ¿a qué hablar de todo esto? Si has llegado tú Señor La señora marchó ya En el forcejeo perdió este broche Pasa Es tuyo Si lo coges Gracias, señor ¿Por qué has hecho eso? Ya te acostumbrarás Me gusta halagar a los que me sirven Pero haciéndoles ver siempre que soy dueño de sus vidas No comprendo qué placer puede haber en hacer daño Creo que ha llegado el momento de hablar claro Tú y yo podemos entendernos muy bien Me gustas y además eres ambiciosa Yo también lo soy Vivirás con todo el lujo que has soñado Pero has de plegarte a mis órdenes Sin vacilación, por mínima que sea ¿Y qué de hacer? Vigilar Vigilar Ante la promesa de tu hermosura Los hombres no sabrán guardar sus secretos Dímelos Al precio que sea Y yo te querré más cuanto más cariño hayas de fingir Estoy rodeado de traidores Mira Nunca me separo de él Acabará con la vida de quien me ataque O con la mía si me veo vencido Tanto odio ha sabido despertar en Preslavia Los periódicos no recatan su deseo de que no llegue a reinar Me odio Por eso quiero estar alerta y saber todo lo que se piensa de mí ¿Lo harás? Diez Once Doce Trece Catorce Catorce nada más Mi ilustre tía ha enriquecido su colección de princesas La suerte sigue de tu lado Y del tuyo ¿No felicitas a tu futuro rey? ¿Por qué? ¿Por burlarte de mí? Te quiero a mi modo Y te quiero porque me odias Sí, 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 me odias como todos Pero no importa A mí me excita imponer mi voluntad a los que me desprecien Aún no desespero de lograr lo que me propuse Pero si algún día me diese por vencida ¿Huirías de mi lado? Sabes que te tengo bien guardada Nunca podrás escapar ¿Huir no? Te mataría No amargues el día de mi triunfo Me espera una ceremonia divertida La presentación a la corte de mi séptima prima La cara de vinagre del rey será deliciosa Y los que esperaban que hoy terminasen mis derechos Se verán muy defraudados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!